Hola, hoy 28 de julio del 2012 estamos viajando de Cracovia a Budapest y este es el tren donde tenemos que viajar. En este tren podemos ver la puerta, la cortina, donde estaba yo detrás, la cortina. Bueno, aquí tenemos un pequeño guardarropa, este es el gancho para colgar la ropa. Puedes colgar tu bolso del gancho también y hay un espacio arriba para poner cosas como un pantalón de mezclilla un poco sucio y también tenemos las maletas, dos grandes, gigantes maletas. Tenemos, ah, los zapatos deben estar lejos. Acá arriba tenemos mi bolso, la almohada, la sábana, otra mochila, mochila, mochila. Y tenemos aquí la otra vez la cama con su almohada, su colcha, su sábana y esto para la cabeza. Y también tenemos una bonita vista allí, está la ventana, podemos ver afuera los rielos.